Hazme el amor hasta que salga el sol y se acabe el tequila Hazme el amor hasta que a tu repertorio de cosas prohibida Hazme el amor y hoy estoy deseándote a morir Y por ti soy capaz de todo Miguel, ¿qué se pasa? Chicas, chicas, tranquilas Tranquilas, parece que Miguel ha sufrido un pequeño desmayo Pero nada de qué preocuparse Así que, mientras tanto, vamos a seguir disfrutando Y que siga la música ¡Vamos arriba! Gracias No veo la hora de verle la cara A ese desgraciado Tranquila, debes de cuidar tus movimientos La gente de Hickey Record no deben de sospecharme Tranquilo tú, querido, que yo sé muy bien cómo moverme No hay mayor fuerza que la de una mujer despecha Te equivocas porque yo no soy eso Tú a mí no me engañas Tú lo que quieres es venganza Y eso a mí Me conviene Mira, yo no soy Miguel Si tú estás conmigo Debes estar al cien por cien Todos, absolutamente todos movimientos Deben estar aprobados por mí ¿De acuerdo? Al cien por cien Al cien por cien Entonces Chicos, en serio, créanme Esto fue real No es bromo, fue real Y ya, Miguel Debes estar hablando del inspector Gadget Eso no ayuda a tu carrera Aparte, yo creo que la presencia de Guarín Te es una mala pasada Y te puso así Mira, yo chicos, en serio Se los pido, escúchenme Estamos a tiempo para irnos bien lejos No, no, no Yo no pienso volver a ningún lado Es en serio Tengo que terminar lo que empecé Hay que descubrirlo de verdad, chicos Mira, lo que le pasa a este mago Es que está choqueado Está con nervios Está hecho un novato Ha perdido el training No, Andrés Esto fue real Fue real, en serio, créanme Oye, ya Ya, ya, ya Para, mira, dime ¿Hace cuánto cuando te subes a un escenario? Eso se llama pánico escénico Pánico escénico ¿Entendiste? Sea como sea Tenemos que descubrir Dónde está ese asesor En serio Ya Paul, esto explota Hay que avanzar cuanto antes con Miguel ¿Y a ti qué te dio, hermanita? Estás muy trabajadora Como por ser tan temprana ¿Qué va, hermanito? Yo pienso en el negocio Estoy avanzando con el fanpage de Facebook de Miguel Es increíble como las chicas alucinan por él No sé Genera Genera algo muy especial Tiene buena onda Buen carisma Y sobre todo Lo más importante Que canta muy bien Claro Claro que sí No, no Hablo en serio Hay que amar un buen espacio de Miguel Monroy Donde sus fans Se puedan comunicar con él Y conocer lo que él hace ¿No te parece? No, claro que sí Y mucho mejor con la fan número uno Pero ¿No se te interpone en el camino, Laurelita? ¿No será más bien que a ti, Miguel Se te interpone en el camino? Mira, no es mi prioridad Pero te puedo ayudar De acuerdo ¿Trabajo en equipo? Trabajo en equipo Volviendo a lo nuestro Estoy avanzando con el videoclip de Miguel Y ya cité a la chica recomendada por la agencia Para que haga de su noviecita Ok Apenas llegue Me la mandas a mí, ¿sí? Claro Mira, mi amor Yo tengo planeado todo Mira, mientras yo estoy en la cooperativa Tú estás cuidando a los niños Donde le voy a comer La van Yo no voy a cuidar a los niños, mi amor ¿Cómo que no? No sé quién Pues tú Yo Pero si yo soy el que voy a llevar la comida día a día a la casa El sustento económico para los niños, para mis mujeres Yo voy macho Tú ¿Y cómo? Mira, yo tengo grandes aspiraciones Voy a ser directora técnica de Melec ¿Qué? Sí Voy a seguir mis sueños Chicos, estamos con el tiempo Muévanse Miguel ¿Cómo vas, baby? ¿Ya repuesto? Sí, de bonita Muchas gracias Oye Y... Perdón cualquier altercado Sí, por favor No te preocupes Es más Te diría que fue hasta un marketinero El Facebook explotó Danotapollos hoy Ah, bueno, chéverísima entonces Oye, por cierto ¿Cuándo me llevas? Me dijiste que me llevarías Claro que sí Allí te llevaré Pero primero comencemos con el look Así estás muy bien Pero para el clip La vestuarista te separó una ropa muy bonita Obviamente que resaltará tu imagen Y buen cuerpo Ah, bueno, chévere Sí Dale ¿Qué tal? Sí, me gusta Bacán Bueno, entonces me cambio, ¿no? Sí, dale, cámbiate ¿Y me voy a cambiar el lado tuyo o qué? No te preocupes Cámbiate tranquilo Ya tendremos tiempo para algo... Para algo más íntimo ¿No entiendes? Voy a buscar al equipo Y en días comenzamos con las tomas ¿Te parece? Sí, sí, está No es que me falta amor No es que no haya ilusión No es que me falta mi pasión Para adorarte Es que no sienta ya Luchar por este amor No es que no es que no es que no es que no es nada ¿Todo tengo que pagar? ¿Por qué? Chemecito Quería aprovechar la oportunidad para agradecerte por haberme dejado quedar en el bar Ah, no te preocupes, tú eres como de la familia Bienvenido Eres lo máximo, Chem, en serio Eh, ya lo sé, pero igual no me lo digas porque después me lo creo Chem, ¿sabes que estoy algo preocupada por Miguel? Ah, por Miguel Por eso su desmayo que tuvo no fue casual Ah, no te preocupes Si quieres puedo darle unas pastillitas que yo tengo por ahí guardadas ¿De pronto se sienta mejor? No, Chemecito, lo que pasa es que tú no sabes, pero aquí estuvo Guarín Guarín Guarín, el, el, el Guarín, el, el Sí, Guarín Guarín, ¿sabes qué? Creo que es hora de que cerremos el bar Guardemos todo, por si acaso No me mires así Pero ¿por qué no hiciste nada antes? Hubiéramos llamado a la policía Hubiéramos puesto seguridad en nosotros Anda a atender la mesa, por favor Anda a atender la mesa, no te voy a pagar más No, Chococito, lo que pasa es que creo que siendo yo aquí Miguel corre peligro Y creo que lo mejor es que yo me vaya Bien, Miguel Vamos de nuevo, arranquemos desde el principio Miguel, a meterle ganas, corazón Déjalo danzar, lo está haciendo muy bien Está tenso, hay que descomprimir, tiene que relajarse un poco Yo me encargo de eso Hermanita, cuidado Recuerda tu última experiencia Va, va, a verlo Arrancamos en dos Miguel, vas bien, tranquilo, tranquilo Ok, quedamos en cinco, cuatro, tres, dos Así como los metales se consumen con el fuego Así te siento Así como los minutos se hacen horas Con el tiempo Así te quiero Rayando en dos Rayando en la locura Perdido en tu cintura Borracho de tus besos No sintiéndote Hazme el amor Hasta que salga el sol y se acabe el tequila Hazme el amor Suca tu repertorio de cosas prohibidas Hazme el amor Y hoy estoy Deseándote a morir Y por ti Soy capaz de todo Así como los minutos se hacen horas Con el tiempo Así te quiero Rayando en dos Rayando en la locura Perdido en tu cintura Borracho de tus besos No sintiéndote Hazme el amor Hasta que salga el sol y se acabe el tequila Hazme el amor Saca tu repertorio de cosas prohibidas Hazme el amor Y hoy estoy Deseándote a morir Y por ti Soy capaz de todo Hazme el amor Hazme el amor Que hoy estoy Deseándote a morir Y por ti Soy capaz de todo Hazme el amor Hasta que salga el sol y se acabe el tequila Hazme el amor Saca tu repertorio de cosas prohibidas Hazme el amor Y hoy estoy Deseándote a morir Y por ti Soy capaz de todo Deseándote a morir Ok, descanso Miguel, esa toma estuvo muy buena Se ve que pensabas en alguna chica Y ojalá haya sido en mí Soy un poco celosa Venga, acompáñame Don Paul, hay una señorita que lo busca por lo del videoclip Ah, ya, déjala pasar, por favor Hola Abuela Larcón Bienvenida a Hit Records Juliana Manrique Encantada Así como los metales se consumen con el fuego Así te siento Así como los minutos se hacen horas con el tiempo Así te quiero Así te quiero Rayando en la locura Perdido en tu cintura Borracho de tus besos No sintiéndote Hazme el amor Hazme el amor Hasta que salga el sol y se acabe el tequila Hazme el amor Saca tu repertorio de cosas prohibidas Hazme el amor Y hoy estoy Deseándote a morir Y por ti Y por ti Soy capaz de todo Hazme el amor Hasta que salga el sol y se acabe el tequila Hazme el tequila Hazme el amor Hazme el amor Saca tu repertorio de cosas prohibidas Hazme el amor Y hoy estoy Deseándote a morir Y por ti Soy capaz de todo Hazme el amor 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 Hazme el amor